En el video de hoy voy a usar 2000 DPI para jugar Free Fire Y no, no estoy hablando de sensibilidad de cualquier cosa, no, 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 no Sino que voy a modificar el DPI de mi pantalla Y para lo que estén medios perdidos o no estén enterados del tema Pues les explico Tanto en celulares como en emuladores existe algo que se llama DPI Que según Google, DPI se refiere al número de puntos impresos Que hay en una pulgada de imagen impresa con una impresora ¿Eh? Bueno, supongo que en la pantalla, no sé Bueno, en fin En mi caso, como soy de emulador, mientras más DPI yo coloque Más grandes se van a ver los iconos y menos sensibilidad voy a tener dentro del juego Y según rumores, al tener un DPI alto, esto te ayuda a que la mira tiemble mucho menos Pero como les digo, son rumores Pero hermanos, yo tengo un problema con mi emulador Por defecto en las configuraciones viene limitado solo hasta 320 DPI Lo cual no nos sirve porque es muy, muy poco Y si, también existe una herramienta para configurar las cosas más avanzadas del emulador Y en este programa también se limita muchísimo porque solo nos deja hasta 1000 DPI Que a ver, ya es bastante DPI, pero no nos sirve a nosotros Tenemos que multiplicarlo por 2 porque nosotros queremos 2000 DPI Así que estuve investigando muchísimo como podía hacer para cambiar el DPI a 2000 Y ahí fue cuando justo un suscriptor me escribió y me explicó este método bastante secreto La cosa es que para poder tener 2000 DPI, lo que tuve que hacer es entrar en el editor de registro de Windows Que es algo bastante complicado Y en esta parte modifiqué la carpeta de BlueStacks, que es el emulador que yo utilizo Y la opción en específico se llama Boot Parameter Lo digo por si ustedes también lo quieren cambiar y lo quieren probar La cosa es que acá se encuentran todas las configuraciones que tenemos nosotros cada vez que vamos a iniciar el emulador Entonces lo que yo necesitaba es reemplazar el DPI Que para encontrar acá es medio difícil Entonces lo que tuve que hacer fue seleccionar todo el texto y copiarlo y llevarlo en bloc de notas Y ya desde ahí fue mucho más cómodo Solamente modifiqué la parte del DPI y después otra vez lo copié y pegué en esta parte Ya de ahí lo guardé y ya ocurrió una magia Bien hermanos, ya estoy acá dentro del juego Ya me metí directamente en una partidita acá para testear porque no me aguanté Y quería ver cómo se siente la sensibilidad Y lo primero de todo tengo que decirle que está súper lenta No puedo ni mover mi puto mano Y se siente súper raro, obviamente, porque no soy de jugar con sensibilidad baja Pero obviamente eso no es un problema porque solamente le voy a aumentar la sensibilidad Ok, para hacerles breve estuve modificando todo, todo, todo fuera de la grabación Y ahora sí ya tengo una buena configuración con 2000 DPI Ahora sí se puede decir que voy a usar 2000 DPI por primera vez Y para serles totalmente transparentes y sinceros, obviamente Tengo que decirles que funciona Sí, está bastante cheto Se siente muy diferente la sensibilidad Si de por sí el emulador que yo utilizo no trae aceleración con esto, mucho menos Y ayuda muchísimo a que la mira grude mucho en la cabeza O que se quede ahí y no tiemble tanto Así que supongo que lo que dijeron de que con este DPI no temblaba tanto la mira Supongo que es verdad Pero nada, ahí tienen el DPI secreto Si ustedes lo quieren probar, está bastante cheto Y si no entendieron el procedimiento hermanos Solamente repiten el video y ahí ya lo van a ver bien Ahora déjenme probar una partida con este tipo A ver si le rompo la cabeza Con este DPI insano ¡Gracias! ¡Gracias!